¿Qué pasa Piela? Aquí mucha miel, feliz día de reyes. El vídeo que os traigo hoy es el primero de unos cuantos que vamos a traer de cada personaje para ver cómo juega el mejor del mundo de cada personaje. O por lo menos los que vayan primeros y vamos a ver pues todo. Talentos, runas, la rotación que hacen, el equipamiento que tienen, todo para ver cómo están tan tan altos en lo que hacen y de esa forma poder aprender. Vamos a verlo con todos los personajes y en el caso de hoy vamos a ver el mejor del mundo en correlación de todo, el mejor DPS de todos. Que resulta que en este caso y a día de hoy es el guerrero, pero puede ir cambiando. Aunque bueno, vamos a ver el guerrero. Y en primer lugar y como siempre agradeceros el apoyo tanto en YouTube como en Twitch que tenéis bajo el link en la descripción donde hago directo todos los días. Y bueno, pues eso, deciros que aparte también tenemos el sorteo de meses de juego. Te pueden tocar un mesito de juego completamente gratis simplemente por estar suscrito en YouTube que es gratis y seguir Instagram y TikTok. Si siguen las tres, tres sorteos, si sigues una pues uno y así. Cuando lleguemos a mil seguidores en cada una de las cuentas pues lo reparto. Así por día de reyes, pum, fácil. Venimos a los logs de Black Phantom Depths y vemos como el DPS Warrior es el que está primero. Pero ¿nos vale esto? ¿Nos dice algo? Sí, que el Warrior es el que más pega. Vamos a profundizar un poquito más. Y tenemos aquí los que más DPS han hecho de media, ¿vale? En este caso vamos a plantarnos con el primero, con Alaundoe, se llama así, no lo conozco, que tiene 275,3 de DPS. Bastante bien. Y sobre todo aquí vamos a fijarnos en la fecha. Porque es día 3, día 4, día 5, ¿vale? O sea, son todos de esta semana, menos este que lo hizo el día 24, ¿vale? Todo lo demás son de esta semana, así que nos vale bastante para ver un poco cómo está ahora mismo el meta. Tienes que tener en cuenta que ni los Grinch ni nada de eso forman parte de los logs. Así que no va a haber ningún problema con respecto a esto para que no nos líen. Vamos a ver en primer lugar qué equipamiento lleva nuestro coleguita. Porque dándole simplemente la flechita aquí lo podemos ver. Y pues va un poco cargadito hasta las trancas, ¿vale? Esta pues tendrá fuerza y agilidad, lo más probable. La camisa está que no da nada. El set tiene los 3. El cinturón de cobra va completamente bis. No, completamente bis no. Porque fijaros, estos brazaletes de 5 de fuerza, 1 de agilidad y 2 de estamina son de una misión de 1000 agujas. Se pueden mejorar, ¿vale? Con unos que dan 6 de fuerza, 3 de agilidad y 3 de aguante. Pero vamos, son dos puntitos que tampoco van a cambiar nada. Los guantes de peletería en este caso, los anillos llevan los mejores. Y pues también lleva por supuesto, por supuesto, que va a llevar si no que el deadly strike de la hidra, ¿no? Lo que es el arma épica que te pone veneno y te baja la armadura aparte. Y por último lleva este arco que da 5 de fuerza. ¿Os parece una chorrada? Vale, pues yo con mi guerrero aún ni siquiera lo he visto. Es lo que hay. Hay gente con más suerte como puede ser este hombre que va hasta las trancas. Pero con el equipamiento, aunque aquí también lo tenemos, tampoco sacamos nada. Si os fijáis, estos son los que hay en el Classic y todo lo demás son objetos nuevos. Para que os deis un poquito de cuenta de cómo funciona esto del Season of Discovery. Todos los que están así interrogantes porque este icono todavía no se ha cargado. Así que realmente el juego clásico está usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 ítems de todos los que hay, teniendo en cuenta que uno encima es la insignia. Pero vamos a lo verdaderamente importante. ¿Qué hacemos con las runas y con los talentos? De runas llevamos el Rating Blow, pone que requiere mago, pero no le hagáis caso, ¿vale? Rating Blow también lleva el Quick Strike y el Consumed by Rage. Así que estas son las 3 runas que usa el top 1 y con lo que más pega. Y si os fijáis aquí, por supuesto, también va equipado a fuerza, luego agilidad y luego ya, pues lo demás, como tiene que hacer cualquier guerrero. Y con respecto a los talentos, lleva unos talentos muy, muy PvE. En los cuales los puntos son 3 en Heroic Strike, 2 en Parar, 3 en Mejorar el Rend, luego en la Carga, el Overpower, que es el Abrumar, y también en el Deep Wands. Las heridas profundas que cuando haces un crítico pone un Sangrado que haces muchísimo daño con él. Y el último punto lo pone en Furia para aumentar el golpe crítico. Así que de esta forma sabemos el equipamiento que lleva, las runas que lleva, y sobre todo también los talentos. Runas y talentos es lo más importante y de esta forma, pues oye, vamos a poder ver de los mejores de cada uno de los personajes. Esto de base y para empezar está genial, porque ya partimos de algo que sabemos que en este caso es lo mejor. Pero, ¿qué rotación se hace? ¿Cómo se juega? Pues vamos a empezar viendo la rotación que hace este hombre en Baron Aquanis. Y aquí tenemos un pequeño problema, ¿vale? Que esto no se puede hacer otra cosa, porque si quieres el primero del mundo, significa que tu raid es bastante buena. Por lo menos, bastante buena. Quiere decir que los bosses se evaporan. Así que mata a los bosses el cuádruple, el quíntuple de rápido, que lo hago yo, que lo hacéis en general vosotros. Por tanto, vais a ver como las habilidades que usa, la rotación que usa, es muy corta porque el boss muere muy rápido. Y en este caso fijaros como avanzando el tiempo, al segundo 21 se muere el boss, ¿vale? Por lo tanto, vais a ver que la rotación, pues oye, es bastante cortita. Pero vamos a ponerlo de esta forma para que se vea un poco más claro en qué segundo usa cada cosa y cómo lo hace. Lo primero y más importante. Aquí, este es el buffo de consumido por la ira. Quiere decir que te enfadas y pegas 20% más de melee con un bonus de 12 segundos o 12 golpes. Y esto cuando pasa después de que tengas 80 de ira. Si tú tienes 80, 85, ¿vale? Se te carga. Cuando vuelves a bajar de 80 y vuelves a subir, se te vuelve a cargar. Y así, tienes que ir oscilando entre ese punto más o menos para poder pillar esta ira y así estar siempre con el buffo. Pero, ¿cuán importante es esto? Pues fijaros que el buffo lo tiene durante toda la pelea. Que sí, que son 21 segundos solo, pero lo tiene durante toda la pelea. Y esto te permite usar el Raging Blow cuando tú quieras, porque te hace falta estar en Enrage. Ya sea el Berserk, el Blood Rage o el Enrage en general, ¿vale? Con esto de consumido por la ira. Entonces, es súper necesario que combéis estas para poder hacerlo. Y también, por supuesto, aparte de ir con todos los buffos, como el del tambor, el de Black Phantom Debs, el de la luna negra. Pues, por supuesto, lleva esos bull buffs para poder pegar más. Y en primer lugar empieza con un golpe heroico, un heroic strike. Esto en el segundo 1 con 9. Y después sigue con un Raging Blow. Este tiempo de aquí, ¿por qué es? Porque seguramente el gameplay haría antes y él no podría cargar. Entonces pasa un segundito o dos hasta que entra. Y teniendo en cuenta que ya va cargado de ira de antes, en el segundo 3 con 9 hace un Quick Strike. Y justo aquí le entra el veneno del arma, que en este caso el Bronor Aquanis es inmune. Y da un golpe de melee que falla. Puede pasar. El Quick Strike entra décimas después y hace algo de daño. Tira aquí la dinamita y otra vez el Quick Strike. ¿Por qué los tira tan rápido? Porque en este caso es trabajando un poquito de ira para poder volver a tener el buff. Y luego ya el boss sigue con Quick Strike, algún Koto Raging Blow y ya se acaba. Así que es verdad que usa para acabar el boss, cuando ve que ya se está acabando, usa el Ejecute y hace un crítico de 835. ¿Qué pasa con el Ejecute? Que cuando tú lo usas, te consume los 15 de ira que toca, más todo el exceso de ira para hacer más daño. Por lo tanto te queda seco. Así que es medianamente complicado meter bien el Ejecute. Y si nos ponemos a comparar con las tablas conforme se ha hecho el daño, el Quick Strike es lo máximo de daño aquí, habiendo hecho 9 casteos con 78 de DPS. Mientras que el melee va después con 5 golpes, ya os digo, 21 segundos, no da tiempo para más. Haciendo 69.5, el Raging Blow con 3, haciendo 67.1 y luego ya Heroic Strike que hace 2. El Ejecute pega 1 y es crítico. ¿Y por qué hay usos de Heroic Strike en lugar de Quick Strike? Por la cantidad de ira que consume. Debido a que el Heroic Strike consume menos que el Quick Strike y en ciertos momentos pensará que para que la ira se estabilice y puedas pillar siempre el buffo, es mejor usar el Heroic que el Quick. Supongo que esa es la respuesta. Vamos a ver Gamura, que en este caso es un boss bastante distinto por el tema de sus resistencias. Y aquí donde más daño hace, sin ningún tipo de duda, es con heridas profundas. Después de haber hecho un crítico le pones un sangrado y mira la barbaridad que pegas solamente con esto, debido a que es lo que más estaquea. Golpes a Meles hay 59 y luego de lo otro realmente hay bastantes poquitos. Incluso mete el Hamstring y lo mete 8 veces y lo hace, pues básicamente para quitarle carguitas de la defensa que tiene del caparazón de agua. Como cuesta menos ira, es una buena forma de acelerar el proceso. Y de la misma forma también mete 4 Rends. Si en este caso nos vamos a los eventos al tiempo que ha tirado cada uno, podemos ver aquí golpes a Meles al principio sin más. Raging Blow, Rend para los Ticks y luego más de lo mismo. Al fin y al cabo aquí no pegas prácticamente nada y ya vas empezando haciendo los daños. Así que lo más importante a saber en este boss siendo guerrero es que las heridas profundas va a ser lo que más daño haga y luego ya pues los Meles o los golpes heroicos. Lady Sarebes, en este caso el boss es bastante distinto y lo que priorizas aquí el daño es con el Cliff. ¿Por qué? Porque hay dos bichos. Si los mantienes juntos vas a hacer mucho más daño, vas a aumentar tu DPS aunque sea irrelevante debido a que tienes los dos bichos. Pero bueno, para crecer en el recount y tú sentirte mejor, pues oye, el Cliff es lo que más daño va a pegar. Incluso habiendo pegado 3, porque el boss es que lo han vaporizado, es que esta gente pega como un camión. Y por haber usado el Cliff, el Rajar, pues aquí no se usa el golpe heroico. Lo que más daño habrá hecho serán esos 3 casteos de aquí, que el DPS es bastísimo, los 10 de Quick Strike, luego los golpes en melee y pues un eje QT que usa por usar al final. Si lo ponemos en el evento vemos como el boss dura 21 segundos, lo que pues tampoco te permite hacer mucho. Quick Strike de Open, esto habrá sido después de un Cargar y luego ya empezamos con los Cliffs. Aquí el Thorns este es que te lo pone el Druida y ha pillado el agro, entonces el Elite, el otro, le ha pillado el agro y le ha pegado una torta, entonces aquí haces 10 DPS más. Al haber hecho un crítico antes, metes el Heridas Profundas, Quick Strike, haces un Cliff también bastísimo, mira que barbaridad de daño con el mismo Cliff, casi 1400 de daño. Otra vez un Quick Strike y ya vamos con la dinamita pesada que, oye, pues no hace mal daño. Y ya el resto del boss, pues nada, Quick Strikes y poquito más, jugando como siempre con la ira, llegando a los 80 para pillar el buffo y tener el buffo siempre activo. Y ahora nos vamos a Helihast, en este caso el Murloc, que es un boss bastante normal con 3 etapas de daño, las cuales pues mirad lo que duran, unos 15 segundos cada una, es que no tiene ningún sentido lo que pega a esta gente. Y el daño más alto en este caso son los Melees, luego iríamos con el Raging Blow, el Heroic Strike y el Quick Strike que se usan más o menos parecido. Ahora vamos con Lorgus Jet, el boss este de los Totems. Primer daño, el Abrumar con el Overpower, luego iríamos con el Melees haciendo prácticamente el mismo daño, Heridas Profundas, Cliff con respecto a los Murlocs, Quick Strike, Raging Blow, Overstrike y pues como siempre un Ejecute que en este caso pega 1000. No estará nada mal usarlo una vez cuando ves que ya va a caer el boss, si vas a meter un guantazo como mete este. Si nos vamos a los eventos lo que hace es que nada más empieza con la que cura y el otro élite es hacer Cliffs, hacer Cliffs a punta bala para poder empezar a limpiar rápido. Manteniendo siempre por supuesto el buffo del consumido por la ira, ya que eso no puede faltar, y empieza con Cliffs hasta que se muere uno de ellos y luego ya a base de Quick Strikes. Un Raging Blow siempre que lo puede meter y seguimos con los Cliffs, dinamita pesada en caso de que hayan 4 bichos debido a que te va a hacer mucho más daño. Sigue haciendo la misma rotación y cada vez que le esquivan, pum, te mete un Overpower que suele entrar crítico y en este caso le mete 600. Aquí otra vez, pum, Overpower, 728. Y aquí empieza a pillar el agro y ya pues eso, se ve como el Thorns, como las espinas, pues le van haciendo un poquito más de daño. Cosa que no está mal, porque si tú te desciendes bastante bien y tienes un Prie que te ponga pompa, que te ataquen a ti significa que generas mucha más ira, entonces pegas mucho más, no está mal. Aquí debido a ello se ven mucho más ataques, ¿por qué? Porque tienes mucha más ira y tienes, pues eso, puedes procrear muchos más ataques. Y en este caso, mirad aquí, en este pequeño tiempo de 2 segundos, entra un Heroic Strike que falla, heridas profundas debido al crítico de antes, Quick Strike, Heroic Strike y Quick Strike en nada y menos de tiempo. ¿Por qué? Pues básicamente porque le sobra la ira. Y como habíamos dicho antes, justo cuando el boss está a punto de acabar, que ya tienes que casar toda tu ira, ahí sí que metes el Ejecutar. No se mete de normal, porque te vas a quedar sin ira, te vas a quedar completamente seco, pero sí al final le puedes meter una buena castaña. Y ahora ya por fin nos vamos a los bosses que tocan, a los dos últimos. En este caso, Kelris. El mayor daño va a ser con melee, luego Quick Strike, Raging Blow, heridas profundas, algún que otro Heroic Strike. Y en este caso, dos Ejecutes, igual se le ha ido un poco el dedo, pero bueno, igual no está mal, dependiendo de la ira que tuviese. Y pues aquí ya el resto, poquito. El boss le dura 54 segundos, que es más o menos lo que soléis durar vosotros, y empieza con un Raging Blow de Open crítico. Ya así, pum, ¿sabes? Normal que luego te pille el agro. Porque si ya nada más empiezas, haces cargar Raging Blow, luego ya va Heroic Strike, Quick Strike, con bastante buen daño. A Kill Thorns, heridas profundas de lo de anterior, aquí admito heridas profundas, ya procreado aquí. Golpe melee y entra el veneno del arma. Quick Strike, Quick Strike, heridas profundas, sigue bloqueando, otra vez el tick de estos, golpe de melee, Quick Strike, Raging Blow, y otra vez heridas profundas. Mete la dinamita y ya se queda jugando simplemente con la ira como siempre. Aquí le hace un desgarrar, el cual post tiene ticks varias veces, se da que le sobraba ira en ese momento para poder volver a ponerse con lo del consumido por la ira. Debido a que, claro, como también tiene el Winter Strike normal, ¿vale? El Viento Furioso, pues que se lo sube tener siempre un Feral. Se habrá cargado demasiado de ira y tenía que bajar, ya usado en este caso el Ren para poder bajar de 80 y poder volver a subir para seguir teniendo el buff. Y pues en este boss, que por fin es un poquito más largo que se puede ver algo más, vemos los 23 casteos de Quick Strike, 7 de Raging Blow, que es el tiempo que te da básicamente, lo usa CD, y los 15 golpes a melee. Y ahora nos vamos ya por fin con el último boss, con Akumai. ¿Qué diferencias vemos aquí? El melee, por supuesto, es lo primero. Quick Strike es lo segundo. Y aquí vemos Retaliation, que lo usa una vez, pega 21 hits y hace un daño bastante amplio. ¿Cuándo se usa esto? Muy sencillo. Cuando el tanque se tiene que limpiar, que salen los bichitos, el Warrior va y los tanquea con Retaliaton para que se evaporicen. Así que ya sabes, si eres Warrior, te lo guardas y cuando salgan los bichitos, los verdes, tanqueas tú con esto puesto y verás como los vaporizas. El Raging Blow también lo usa ACD, teniéndolo 10 veces, heridas profundas las veces que toca entrar, también algún que otro Rick Strike, un Overpower cuando toque, y la Heavy Dynamite, fijaros cuánto apretado, porque esto lo usa del tirón cuando salen los bichitos verdes. Y eso lo podemos ver bastante fácil en esta gráfica de aquí arriba. Fijaros como aquí está pegando más o menos normal, aquí es cuando el boss fasea, se limpia el tanque, salen los bichos, y aquí empieza primero la dinamita, y luego aquí todo el daño del Retaliation, míralo, todo en azul lo que pega mientras él se está tanqueando todos los bichos. Aparte de esto, también haces un montón de daño con Quick Strike, con Raging Blow y con todo lo demás, porque como te están pegando los bichos, generas mucha más ira y puedes spamear todo lo que quieras. Así que eso, si eres Guerrero, cuando salgan los bichos, ¡pum! Si eres Ingeniero también, la dinamita, te llevas el agro, pegas un ostión, y luego ya con el Retail vas para adelante, que te peguen y a generar mazo de daño. Y también vemos dos usos del Ejecutar cuando quedaban 5 segundos y luego lo vuelvo a usar otra vez. Fijaros la diferencia. 1.054 de daño frente a 253. Se vería bien para usar el último y ya está. Aunque luego ya sí, mira, Melee y Overpower, es que vaya, tira lo que pega ese tío. Y pues así, es como juega el top 1 DPS, el que más pega de todos. De esta forma, es como lo hace. Dejadme abajo en los comentarios cuál es el siguiente personaje que queráis que analicemos, cómo juega el mejor de cada una de las clases. Muchas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado, puedes darle like y suscribirte, y si no te ha gustado, pues no lo hagas, hay muchas cosas que hacer para hacer algo que no te gusta. Recuerda que abajo en la descripción tienes todos los links, Twitch, Instagram, TikTok para los sorteos, todo lo tienes ahí. Y también el Discord de MercadoBascal, ayuda a jugar el mando aquí, y si son los Discovery, a cambio de oro. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Feliz Navidad, ahora que está acabando. Y corten por favor, corten. ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video.